40 galones, Fortisuno 40 galones, copiado Fanker, a los 11 puntos, se está alineando para atacar ese dragaminas ¿Cafas? Sí, Eivins a la derecha De acuerdo, yo me ocupo del Stuka 7.99.100 8.55.000 8.65.000 10.00 12.00 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy cayendo! ¡Lo tengo! ¡Salta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!